Para mí que estén ustedes presentes en este seminario sobre el uso de las nuevas funciones del EXAC para la industria del empaque, en el cual veremos cómo sacar el mayor provecho a las nuevas funciones que tiene el EXAC y cómo cumplen con la nueva normatividad industrial. De hecho, todas las marcas importantes en el mundo tienen colores corporativos y esos colores corporativos son parte de la marca, parte del concepto de una marca. Y en EXAC somos líderes mundiales en lo que es hardware, software y servicios de color. Y también Pantone, donde somos líderes en la estandarización y la comunicación de color. En la cual nosotros tratamos de que todo el ciclo de producción tenga consistencia desde la instalación hasta la realización. De hecho, desde el dueño de la marca, en la área de premedios, los diferentes tipos de impresores, hasta control de calidad y regresando otra vez hasta el final al dueño de marca, todo mundo tiene un concepto y una forma de ver el color diferente, lo cual se integra con los diferentes productos y servicios de EXAC y Pantone. En todo el ciclo, siempre debe haber comunicación desde el dueño de marca al diseñador, preprensa o premedios, la cocina de color, el impresor y finalmente que regrese al dueño de la marca y que esté satisfecho para poder entregar siempre un producto con un color consistente al mercado. Una marca que captura la mente del consumidor gana comportamiento y una marca que captura su corazón gana compromiso según el señor Scott Salvo. Y tenemos que considerar cómo el color afecta en cada una de las fases de la decisión de compra. Fíjense ustedes cómo el 45%, perdón, el 68% de las personas toman en consideración el color al momento de compra. En muchas ocasiones tienen una respuesta al color al momento de la compra. Y mucho también es, ah, identifican el color de compras pasadas para tener una continuidad en el producto. Y de hecho, durante todo el tiempo, tenemos la forma como la botella de Coca-Cola, colores como el azul Tiffany, los discos TDK, el rosa Barbie, los diferentes, el rojo Marlboro, diseños de diferentes productos como las botellas de Chanel, las formas y logos de Starbucks y otras. Todos ellos nos dan una imagen de un producto y nos reflejan una calidad o un servicio. Y de hecho, en el mercado, 70% de las decisiones de compra se hacen impulsivamente en el último momento, al momento de estar comprando. Son cinco segundos que toma el consumidor para tomar una decisión final de compra. Y muchas veces no se sabe por qué se toma esa decisión. Y sí, como ya mencionamos antes, el 65% de las decisiones tienen incluidos el color en las mismas. Haciendo de esto también una aceptación o rechazo de un producto. Y sí, el color es un activo muy crítico. En el caso de Cadbury, donde recientemente ganó una batalla de tres años contra Nestlé, por el uso de ese color púrpura que se usa en sus empaques, que a fin de cuentas está definido a través de un número Pantone, el Pantone 2685C, el cual ellos tienen como uso exclusivo para sus empaques de sus chocolates. Y fíjense cómo hoy día la producción en diferentes procesos se especifican desde el dueño propietario de la marca hacia el diseñador, el cual en un alto porcentaje especifica sus colores en un Pantone, lo manda a preferencia, pero si lo llevamos a diferentes procesos como el digital, la flexografía, la litografía o el rotograbado, cada uno de ellos nos va a dar resultados ligeramente diferentes del mismo color. Y XAX lo une todo para tener una solución en la medición de colores MYK y los colores especiales. Desde las pruebas de color, pruebas en proceso, formulación de tintas, utilizando siempre con tecnología espectral y cumpliendo con todas las nuevas normatividades. El XAX es un instrumento que da lecturas muy rápidas y extremadamente precisas, con facilidad de uso y fácil interacción con el usuario. Cumple con las normatividades de ISO, PS7, Japan Color, G7 y definitivamente también es una plataforma escalable en la cual podemos iniciar con un instrumento sencillo e ir adicionando diferentes funciones hasta tener un instrumento más completo. Y sí cumple con la nueva estandarización XRGA, la cual nosotros sabemos que XRICE con GRETA se fusionaron y tienen un nuevo sistema de estandarización en patrones de referencia que llamamos XRGA. También el XAX mide con todas las nuevas condiciones M de la normatividad 13C55 de ISO, midiendo en una forma de medición el M0, M2 y M3 y por otro lado el M1 por separado que es la iluminación con D50. Y el instrumento trabaja con la tecnología igual que los teléfonos inteligentes de tocar y mover sobre la misma pantalla. El equipo tiene su patrón de calibración integrado para que no se pierda, como teníamos en muchas ocasiones de los equipos anteriores, que desaparecía el patrón de calibración o se cruzaban los patrones de calibración entre equipos. También este mismo patrón de calibración sirve de protección para evitar que entre polvo y suciedad al sistema óptico del sistema. Y tiene un amplio rango de aperturas de 1.5, 2, 4 y 6 milímetros para poder medir diferentes tamaños de parche. Pasemos a las funciones principales que tiene el EXACT en la industria del empate. Las primeras, las densitométricas, son válidos para el nivel densitométrico del EXACT. Las colorimétricas y algunas especiales son funciones que están en el nivel estándar y en el nivel avanzado. Y también tenemos algunos softwares incluidos y algunos softwares que pueden ser complementarios u opcionales para el equipo EXACT. Dentro de las funciones densitométricas tenemos obviamente la densidad, el contraste de impresión, la ganancia de punto, el error de matiz o grisado, que en realidad queda obsoleto al momento que ya utilizamos valores colorimétricos y espectrales. Y también está la función del ATRAPE, que realmente es únicamente para nuestros amigos que trabajan el sistema OFFSET. Podemos trabajar el sistema densitométrico, obtener los valores de densidad únicamente de un solo color, como en el caso de la pantalla derecha, donde nos marca que está referenciado a un amarillo, con la letra Y, pero también nos sirve para medir el balance de grises, como lo tenemos en la pantalla izquierda, donde nos está diciendo que el valor de negro tiene un 62, el magenta y el amarillo están en 61, o sea muy cercano, y el cian está con punto 55, lo que indica que nos está faltando cian para hacer un balance de grises correcto y que nuestra imagen esté correctamente balanceada. Esas son las dos formas en que podemos presentar la densidad. Por cierto, también menciona que en este caso estamos trabajando M0 y el status T. Podemos utilizar tanto status T como status E, o cualquiera de nosotros, por ejemplo, me hacía el otro día la pregunta de que si también trabajamos en status G, sí, sí podemos trabajar con status G también con este equipo. El contraste de impresión nos dice hasta qué punto se está emplastando una imagen, en este caso nuestra ganancia está en 90%, en lugar del 75% estamos ganando 15% y estamos teniendo un incremento que todavía no está totalmente emplastado, sin embargo, en vez de 75% tenemos ya 90%, lo cual es casi, casi un emplaste de nuestra imagen. Y ahora un cambio sustancial que llamábamos ganancia de punto durante toda la vida y ahora la nueva normatividad lo llama TBI, o incremento de valor tonal, y estamos siguiendo dentro de los equipos X-Rite la nueva nomenclatura oficial de nivel mundial, le llamamos también TBI. En esta pantalla vemos que tenemos un sólido, un CIAN con su densidad, y luego tenemos las tres pantallas porque estamos siguiendo en este caso la configuración de la norma americana con 75, 50 y 25% de tramado. Pudiéramos también haberlo configurado con el sistema europeo donde tendríamos tramados de 40 y 80%. Si hablamos de atrape, nos dice en este caso que el color verde tiene el CIAN abajo y el amarillo arriba, tenemos la densidad del CIAN, la densidad del amarillo, y me dice que tengo un atrape del 89.5%, que significa que únicamente el 89.5% del amarillo, perdón, de la tinta amarilla se ancla sobre la tinta CIAN versus a la tinta amarilla que se ancla directamente sobre el sustrato. Para las funciones colorimétricas, trabajamos los espacios de color más importantes, LAB y LCH, y las diferencias de color más importantes, Delta E de 1976 o Delta E asterisco también, se llama así, la Delta E 94, Delta E de CMC, que hoy día todavía es la más usada en artes gráficas, sin embargo, la tendencia mundial es el cambio hacia Delta E 2000 que corrige unos pequeñísimos errores matemáticos que todavía tiene el sistema CMC. Y en los equipos Advanced podemos también hacer el análisis de curvas espectrales, situación que no es válida para el estándar. Por ejemplo, aquí tenemos las tres pantallas más importantes, observen ustedes que vemos en la parte superior derecha el análisis de curva espectral, en la parte centro izquierda tenemos los valores LAB, las diferencias LAB y la derivación Delta E asterisco o Delta E 76 y del lado derecho abajo en vez de LAB el mismo color por cierto modificado o cambiado a cálculo polar con LCH y las diferencias en L, C y Delta H y la diferencia de color Delta E de CMC en lugar de Delta E asterisco que tenemos del lado izquierdo. tenemos algunos cálculos especiales donde el más importante es Best Match pero también tenemos nuestras referencias Pantone, podemos ver el poder cubriente, índices de papel, metamerismo y poder tintorial absoluto K sobre S. El Best Match realmente es la función más importante que justifica la compra de este nuevo equipo porque nos ayuda a reducir los tiempos de puesta en marcha o arranque debido a diferencias de color porque si nosotros medimos nuestro estándar medimos y tenemos nuestra referencia medimos nuestra muestra y vemos basados en la curva de desarrollo del color si podemos mejorar ajustando exclusivamente la densidad en el ejemplo que tengo en la pantalla me dice que si mido mi estándar y mido mi muestra la diferencia en delta y asterisco es de 5.14 unidades y la densidad es de 1.42 si yo aumentara mi densidad en .38 o en el caso de tintas líquidas aumentara mi porcentaje de concentración en un 27% mejoraría mi diferencia de color a 1.36 y según las costumbres de hoy día de tener delta C abajo de 2 para la industria del empaque esto ya me haría de que quedara dentro de tolerancias el color significa que únicamente aumentando la densidad y o la concentración voy a llegar dentro de especificaciones a mi color no voy a tener la necesidad de regresar la tinta a la cocina para que hagan un matizado lo cual pues ahorra tiempo por otro lado únicamente los productos X-Rite tienen las librerías Pantone no precargadas pero más adelante les mostraré el software que tenemos la utilería que tenemos que viene surtida con los equipos en los casos de los equipos espectrofotométricos estándar y avanzado en el que podemos nosotros cargar las pantoneras en este sistema y podemos nosotros buscar cuál es el pantone más cercano o podemos buscar un pantone y tomarlo como estándar para nuestras mediciones en la versión avanzada también podemos medir el poder cubriente midiendo sobre negro sobre blanco perdón primero sobre blanco luego sobre negro y en este caso me dice que esta tinta tiene una opacidad del 6.2% entonces poder cumplir también y esto es primordialmente para el fondeo en blanco que el fondeo en blanco muchas empresas de empaque ya están especificando que tengan un 50 o 60 o 75% de poder cubriente u opacidad ¿por qué razón se hace? porque muchas veces el producto se deteriora si no tiene la suficiente opacidad el sistema de fondeo blanco que trae ese material por ejemplo las papas fritas o algunos otros materiales si no tenemos un alto poder cubriente el material debido a la influencia de la luz se llega a deteriorar antes de tiempo pero también tenemos en el sistema avanzado algunos índices como amarillentamiento cambio de tint de color según sille brillo perdón ahí dice brillo pero en realidad es brillantez o índice de blancura también con la norma E313 la línea 3 que es brillo en este caso o brillantez es según la norma papelera en la parte inferior izquierda ven ustedes en la pantalla la que dice que el amarillentamiento según la norma E313 el segundo reloj el segundo renglón es el cambio de tinte o tintudamiento según sille luego la brillantez o índice de dice brillo pero no te dice brillantez o brightness en inglés creo que lo define con mayor precisión y el último renglón es el índice de blancura E313 y el índice de metamerismo que nos dice que básicamente que esta muestra medida con luz de 50 tiene una diferencia de 612 si la vemos con un fluorescente o un incandescente tiene más de 10 unidades de metamería es decir notamos una mayor diferencia entre el estándar y la muestra si los miramos bajo luz fluorescente o luz incandescente mientras que bajo luz de 50 la diferencia es sustancialmente menor y el poder tintoreal absoluto únicamente realmente nos sirve en el laboratorio de tintas donde nos interesa saber a qué longitud de onda que en este caso se hizo el análisis por ser un color naranja a 450 nanómetros y cuál es el porcentaje de K sobre S y la diferencia en K sobre S entre el estándar y la muestra significa que la muestra es un poquito más oscura o tiene menor reflectancia que el estándar el exact tiene dos softwares incluidos por un lado tenemos el data catcher y por otro lado el exact manager y por otro lado no debemos olvidar que dentro del mismo CD con el que se surte con el equipo vienen videos de capacitación para el uso estos videos tienen una grandísima ventaja que cualquier persona que se quiere capacitar en el uso puede hacer su propia capacitación mirando estos videos antes de tocar el equipo estos videos lo llevan a uno paso por paso en todos y cada uno de las funciones que tiene el espectro de el citómetro exacto el data catcher es un software que nos ayuda a capturar lecturas en una hoja Excel en la esquina superior derecha nos indica que el instrumento ya está conectado o lo podemos desconectar o salir y en la pantalla del centro tenemos las funciones densitométricas posibles y del lado derecho las que voy a querer representar y en fondo ustedes ven que tengo una hoja Excel en este caso pedí que leyera en M0 en M1 y en M2 y en la primera columna tenemos estas primeras tres lecturas de densidad de una muestra que tomé al azar y así podemos ir capturando todas las lecturas directamente en un hoja Excel esto para qué sirve para las personas que quieran hacer un análisis estadístico de cómo varía las lecturas y las condiciones durante un ciclo de proceso de fabricación y el Exact Manager es un software justamente que nos sirve para dos funciones uno nos sirve para cargar nuestras pantoneras o para las rutinas de trabajo o también podemos nosotros generar librerías particulares es decir yo puedo tener colores estándares que no son ni pantones ni ningún otro sino que los tengo ahí físicamente los puedo leer crear una biblioteca y esa biblioteca personalizada cargarla dentro del Exact En este equipo por ejemplo en la parte superior vemos la lista de los pantones disponibles que hay que en este caso eran las dos pantoneras BOE y las dos pantoneras pantone sólido y cubierto y no cubierto y en este caso únicamente cargué tres pantoneras al instrumento pero tiene otras funciones este mismo software nos sirve para ver qué funciones están activas o también nos sirve para actualizar este mismo equipo para cambiar las condiciones regionales o también para diagnosticar el equipo y ver si está funcionando como lo queremos o finalmente también me sirve para ver al equipo como control remoto que lo pueda ver y manejar en forma remota a través del internet si me conecto con la computadora del usuario como softwares complementarios tenemos por un lado el net profiler y por un lado el IQC el net profiler es un sistema muy importante sobre todo para las empresas que están cumpliendo con normas ISO para cumplir con la norma ISO nosotros tenemos que tener certificaciones periódicas de nuestro equipo y comprobaciones de que está midiendo lo que dice que está midiendo con lo cual podemos hacer que un mismo equipo o un grupo de diferentes exactos se conecten por internet y midan igual que el centroide o equipo maestro que tenemos como referencia en x-ray como se hace el software de net profiler se conecta al servidor central y cada usuario recibe una placa con diferentes colores los cuales puede leer eso se alimenta en el servidor de x-ray si están correctos nos manda directamente el certificado si no estuvieran correctos manda valores de compensación que se graban dentro del equipo para que el equipo mida igual que el centroide se hace una segunda comprobación y esa es la comprobación que nos sirve como certificado válido para ISO 9000 este sistema es recomendable hacerlo cada 30 días y nos va a hacer un recordatorio si no lo estamos haciendo y el otro software es el IQC print el IQC print es un software con el cual nosotros podemos ver nuestros resultados de color tener gráficos de color hacer análisis estadísticos en forma directa sin tener que hacer conversiones como lo hiciéramos con un data catcher para hacer nuestro software personalizado y tenemos la posibilidad de tener nuestros análisis estadísticos directamente y hacer nuestros certificados de calidad que se pueden mandar al cliente igual que también podemos crear aquí las rutinas y leer todas nuestras barras de control en forma automatizada y grabar todos estos resultados dentro del exact y posteriormente subirlos al IQC aunque no estuviéramos conectados en el momento es decir podemos tener la computadora en el laboratorio descargar las instrucciones irnos a la línea de producción medir y una vez terminado el trabajo regresar al laboratorio y subir todos los resultados muy bien esto es abuelo de pájaro las funciones que tiene el nuevo exact y que podemos nosotros profundizar a través de graphisoft en cualquier momento para cualquier tema que ustedes tuvieran interés en que se fuera profundizado pero entre tanto me gustaría que por favor Jim me pasara las preguntas que se pudieron haber hecho entre tanto a través del chat muchas gracias a todos si muy bien muchas gracias a ti por su buena presentación en este momento si quisiera presentar o plantear algunas preguntas a favor de usar este panel y teclar sus preguntas bajo donde dice preguntas o questions y luego podemos ventilarlas aquí con Helmut en este momento no tenemos algunas preguntas si queremos darles un momento más puede ser que algunos están formulando sus preguntas quizás en este mientras que estamos esperando podemos hablar con los de Graphisoft si las personas desean más información cómo pueden comunicarse con ustedes allá en Graphisoft Alexis ¿está ahí en la línea? Sí gracias James gracias por la presentación de XRAT si ustedes necesitan más información pueden comunicarse con nosotros con Graphisoft a través de nuestra página web en el link de contacto pueden enviar un correo y también pueden llamar a nuestros números que están publicados también en la misma página para representaciones de Latinoamérica y pueden hacerme también llegar un correo a mi casilla que es alexis arroba gratis of punto cl para también resolver algunas dudas algunas preguntas y poder enviar información si es que así lo requieran ok pero parece que no hay más preguntas Alexis entonces yo creo que ya estamos listos para terminar ok entonces le agradezco a todos quienes recibieron la invitación que extendió Graphics Up a través de X-Ride para este webinar agradezco también a Helmut por la presentación y a James que fue el organizador de este evento esperemos que en un futuro tengamos otros eventos preparados para nuestros clientes ha sido muy importante para nosotros que ustedes hayan atendido nuestra solicitud y quedamos disponibles para cualquier duda que tengan acerca de nuestros productos X-Ride así que muchas gracias Alexis perdón parece que hay una pregunta para Helmut entonces la pregunta aquí Helmut que tenemos es cuál es la principal diferencia entre el exact básico y el avance ok el básico únicamente tiene funciones densitométricas el estándar tiene las funciones densitométricas y la mayoría de las funciones espectrofotométricas el avanzado únicamente tiene lo mismo de los dos anteriores y algunas funciones como poder cubriente como el análisis de curvas espectrales y el cálculo de K sobre S a longitud de onda máxima o perdón de mínima reflexión esos son realmente los tres niveles el básico primordialmente está pensado para empresas que únicamente trabajan CMYK el estándar está pensado para empresas que imprimen CMYK más colores especiales y el avanzado está pensado para los laboratorios de tintas y algunas empresas que aunque nada más imprimen colores especiales pero son tintas líquidas y necesitan hacer el cálculo de cubriente básicamente por el fondeo blanco ok muy bien ok y también ok las personas están agradeciendo mucho su presentación y las preguntas las respuestas también ok yo creo que Alexis ya terminamos ahora ok vale entonces nuevamente agradezco a las personas que concurrieron a este seminario y ya estaremos informando en un futuro próximo nuevas presentaciones que tengamos de los productos gracias Helmut por la presentación gracias James por la organización del evento y será hasta un nuevo episodio gracias muy buenas tardes a todos gracias Gracias.